El desarrollo y el progreso llegaron a los Reyes de Juárez, con la puesta en marcha de cuatro centros de salud ubicados en las comunidades de San Juan, Benito Juárez, Buenavista y en la cabecera municipal. Son centros de salud que lucen completamente diferentes, son centros de salud que no nada más se remodelaron, no nada más lucen más bonitos y más agradables, sino que van a ser mucho más funcionales para todos ustedes. Los cuales beneficiarán a 16.683 habitantes de la región, como es el caso de la señora María Aurelia Juárez Pérez, quien disfrutará del mobiliario y equipo de alta tecnología. De igual manera, se invertirán 29 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, que garantizará en primer término la salud de los ciudadanos y las exportaciones a la Unión Americana. Y muchos de ellos se dedican principalmente a la exportación del cilantro, de la zanahoria, de diferentes verduras a otros estados y particularmente hacia los Estados Unidos. Por si fuera poco, el gobernador de Puebla realizó la inauguración de obra de conservación de uso sustentable de suelo y agua. Una obra de retención de agua, una obra causa con una inversión de 2 millones 44 mil pesos. Quiero reconocer que en este esfuerzo de diversas obras hemos trabajado de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, la federación, el estado y el municipio, porque juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. Al terminar el evento, el alcalde Manuel Herrera Ponce subrayó que este municipio salió adelante en los últimos tres años por el apoyo del gobernador Moreno Valle. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.